Es un día muy importante para toda la comunidad, para toda la patria. Es el paso a la inmortalidad de tal vez el hombre más importante de nuestra historia. Y una buena oportunidad, como lo dije ayer en el acto oficial del 901, para de algún modo quedarnos con esta enseñanza. Cuando uno habla del paso a la inmortalidad, habla también de trascender. Y cuando uno trasciende, quiere decir que le está dejando al que viene algo importante. En este caso es inigualable lo de San Martín, pero creo que todos en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas partidarias, amistosas, tenemos esta posibilidad hermosa de poder trascender en el tiempo con buenas acciones. Con buenas acciones dentro de la familia, dentro de las instituciones, dentro de los clubes, de nuestra comunidad. Y un poco lo que estamos invitando es a esto, poder participar cada vez más, hacerlo con el corazón puesto en nuestra ciudad. Así que bueno, siempre una oportunidad para recapacitar y seguir convocando a los vecinos a que podamos constituirnos cada vez en una mejor ciudad.